Creía en la autoridad y todo eso piropo, la dominación española para su país, señala Luperón, era siempre su delirio hasta que la realizó. Santana no cometió ninguna traición a la patria porque sus ideales conservadores nunca propunó por la independencia. Simple, al no tener fidelidad a ese propósito, no se puede decir que violó la lealtad a ese principio, el cual nunca creyó por sus razones enarbolables. O sea que hasta Luperón dice, el tigre era tan sincero que fue, luchó, bregó y toda la vaina, pero nunca dijo yo quiero la independencia nacional. Y Luperón felicita esa coherencia y después de todo esto subrayado, son piropos que le tira a Luperón, que fue por lo cual Balaguer decide colocar a Luperón, los restos de Luperón, junto a los padres de la patria. O sea que en verdad le confieso, de ahí es que nosotros tenemos una historia chueca, una historia torcida, porque si eso es Luperón, que está casi considerado el segundo padre de la patria, que habla así, define así a Pedro Santana, prácticamente le está diciendo, dejen ahí los restos de Pedro Santana, es lo único que tuvo es la sinceridad de que no amó la democracia, ni amó la independencia. Entonces, todas esas cosas torcidas que se produjeron, todavía le estamos pagando. 177 años, y miren el palpo aquí, un movimiento que quede un llamado, de un análisis, de un cuestionar a los funcionarios, que no está de más, una prevención. Ahora sale el palpo diciendo, no, nosotros no somos, nos desligamos del llamado a huelga. ¿Por qué? Porque el palpo no juega, igual que Pedro Santana. Si nosotros no somos jefes, ¿quién nos va a llamar a negociar a nosotros? A nosotros hay que llamarnos a negociar, a sentarnos. Ellos no cogen dinero, pero cogen puestos. Todos los muchachos del palpo trabajan en el CURNE, y ganan por encima de 30 y 40. Y algunas veces, familiares de ellos trabajan en los ayuntamientos. Ellos no cogen dinero por la huelga, pero de una forma u otra, se benefician de la huelga. Entonces, como en esta huelga del 28, ellos no tienen cabeza, decidieron no apoyar la huelga del 28. Pero eso es el fruto de esa mala interpretación de la historia. Hoy es 15 de abril, día de la batalla en el mar, la batalla en el agua, la que nos faltaba. Teníamos la batalla de la tierra, la del número, el 19, la del 30 de marzo, la del memiso, la del 16 de agosto. Te hablo, cuánta batalla. Pero al final, los resultados fueron estos. O sea, que realmente, de acuerdo a lo que veo, Luperón dice, el más coherente de toda esta vaina fue Pedro Santana, porque luchó, libró una lucha, y logró el objetivo de que este país no fuera independiente. Y no lo somos. Y no somos independiente, la invasión está. La invasión haitiana está. La lucha no se ha librado, no está todavía. Hoy día, le conté lo del domingo pasado, que son hechos que parecen aislados, parecen aislados. Como decía la frase de Leonel, ese sinvergüenza, que dice, esos son hechos aislados. No, mierda, Leonel, esos son hechos, hijo del PLD sinvergüenza, renegado a hacer lo que Juan Bos aspiraba. Y todos esos hechos que sucedieron durante sus 20 años, no eran aislados. Eran parte de la negación de ustedes a lo que Juan Bos soñaba. Entonces, no son hechos. Entonces, la independencia nuestra, realmente, el más coherente, era Pedro Santana. No, yo no quiero independencia. Yo lo que quiero es la unificación a un sector poderoso, que sea Francia, España, Europa. Hasta a los americanos le ofreció. Entonces, aquí nos falta carácter, nos falta definición. Bueno, le decía del lunes, para que ustedes vean que no somos independientes. No somos independientes y debemos ser cada día más exigentes con los políticos. Aquí cualquier mierda es un político, porque no hay exigencia. No hay exigencia. No hay ese compromiso de querer ser. Yo le he dicho a ustedes, yo no me convierto en un cristiano militante, porque eso es un sacrificio muy duro, esa vaina es muy duro, muy difícil. Y por eso hay que hay tantos pastores, porque no están comprometidos realmente con lo que creen. Pastores y hay sacerdotes. Yo conozco sacerdotes que son más sinvergüenzas que cualquier sinvergüenza. Así sí es bueno. Entonces, nosotros tenemos que estar bien definidos. Le decía del lunes, el domingo, que Lincoln Díaz, con su nombre, que es todo un comerciante que tuvo por muchos años unos almacenes ahí en el Mercado Nuevo. Tiene una finca al lado de la mía y dos haitianos que yo saqué de allá por ladrones, por ladrón, pero no por duda, ladrones reales. O sea, él lo sacó y él le dio trabajo, lo ubicó allá y el domingo cuando fue a decirle que se le estaban perdiendo tantas cosas y que había realmente confirmación de robo, los haitianos lo buscaron cuatro más y le dijeron que no se iban de la casa. Y él tuvo que sacar un colín y, pero imagínense ustedes, eran seis contra Lincoln solo. Vi ahí ayer las camionas haciendo su papel de ridiculez, porque los guardias que están en la frontera, ustedes lo ven altamente armados como si fuera una guerra real, pero es como me dijo un amigo, ellos están ahí para que los haitianos no entren de golpe, sino al pasito y en pila para poderle cobrar. Para esa vaina, para poder negociar el revólver que ellos le pidieron a un haitiano de esos, tráeme un revólver que te voy a dar tanto. Eso es una dependencia total que tenemos nosotros. Y hay que hacerle ver al Congreso, a los congresistas, a los políticos, que necesitamos un pueblo más exigente, necesitamos un pueblo más exigente. Es lo que yo le decía ayer, tengo un amigo que tuvo un contratiempo físico con un joven que le dieron unos tiros a un amigo mío. Y él dice que él no siente el odio por ese amigo en sí, por el que le dio los tiros, sino es lo que se siente frustrado por la justicia que tenemos. Oigan bien, no por el tipo que le dio los tiros, sino en la forma en que la justicia se está manejando. Entonces, nosotros debemos ser más exigentes de lo que llegan al Congreso. Aquí los congresistas, los ministros, no le temen al pueblo. Hay que tratar de volverse si es necesario. En Singapur, que yo le puse un trabajo a usted en estos días de Singapur, no sé si el máster todavía lo recuerda o lo tiene guardado por ahí, que en Singapur, el presidente de Singapur, fusila a los políticos que hagan una quinta parte de los corruptos de República Dominicana. ¿Usted se imagina la publicidad, la propaganda que se ha hecho aquí de Milagro Germán, que no la pongo en duda, por a esta altura del juego, aquí nada ha pasado. Los que han agarrado presos fue por abundancia, es como el caso de las drogas. Aquí no están agarrando drogas, aquí lo que están agarrando es la abundancia. Es la abundancia tan grande del tráfico de drogas por el fruto de los dólares que ha soltado Estados Unidos, que eso ha permitido que el narcotráfico ande regando más drogas que el carajo porque hay dólares en la calle. Las donaciones que hace Estados Unidos para esos dólares ha hecho que también crezca el mercado del arroz, de la bichuela, pero también de las drogas. Ese es un negocio, es una realidad. Esa vaina, esto es así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!